what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos espero que todos se encontren bien día de hoy traemos review de una carta que actualmente se encuentra extinta y no se encuentra tinta porque la carta bueno le han puesto el rango de 500k no 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 la carta la carta cuesta dinero pero es que tiene unos números increíbles y más que nada perfectos eden hazard nuestro gordito favoritos hermano pero una carta chef shifter que acaba de salir el día de hoy mide un metro 75 elevado en ataque elevado en defensa zurdo con 5 de kill y 4 de pierna mala por la hora los números parecen increíbles pero que si miramos las stats in game aceleración 99 posición de ataque 99 fuerza de tiro 98 penales 99 agilidad balance control de balón regates y con postura 99 básicamente me ha costado mucho trabajo encontrarle un estilo de química esta carta porque que le das no y por si alguien pregunta por qué le has dado halcón para subirle los remates la fuerza de tiro y los tiros largos a 99 y aparte lo único que puede tener más otra carta entre comillas sería la fuerza y la agresividad y se lo subimos un poco más para que sea un poco más gordito como nos gusta eden hazard en el campo después tiene los dos mejores rasgos del juego tiro colocado y tiro con el pie exterior no hay mucho más que decir sobre esta carta queremos ver cómo juega in game vamos a probar la de delantero en una 352 y posiblemente también de ms o en la misma posición merecerá la pena pagar 2.5 millones por esta carta y ahora sí adentro revivo y aquí estamos con la review de eden hazard nuestro gordito favorito porque ya todo el mundo sabe que en la vida real este hombre le llega a peso no le llega no le pesa el culo vale en la vida real hazard en los últimos años ha sido un futbolista muy conocido por tener una ambición con las hamburguesas pero bueno primera primer footage del gameplay y el rival nos regala un golito me sirve me encanta muchas gracias por tu colaboración rival pero hablemos sobre la carta porque ojo puede que también in game le llegue a pesar un poco ese pompec tan grande que tiene este casar pero hablemos sobre la carta tiene 5 de kill 4 de pierna mala para que no lo sepa las cartas 6 shifter de esta promoción son únicas porque le cambian la posición le cambian por ejemplo en este caso las skills y hasta la pierna mala porque hazard también es zurdo así que le hace una carta muy interesante por esos cambios ya que hace tiempo o creo que nunca hemos visto un hazard con 5 de kill no me acuerdo si la carta que salió en verano el año pasado tenía 5 de aquí lo no pero carta que ahora mismo cuesta 2 millones ha bajado de precios desde cuando le hice la intro a esta review costaba 2.5 y ahora cuesta 2 millones así que bueno posiblemente la carta siga bajando durante esta semana y también siga bajando durante todo el verano estamos a esas alturas de fifa en la que bueno ya las cartas no tienden a subir mucho tienden a bajar y bajar y bajar y posiblemente en un mes pondremos a pondremos a hazard en en ese veces como si fuera carne de ese veces pero bueno ok que me ha parecido este eden hazard ok tiene 99 de aceleración y 97 de sprint es una carta muy rápida vale pero creo que no corre 99 vale yo creo que su ritmo real sería algo como 94 95 pero lo no lo noto como una carta como rodrigo una carta como en vape una carta como pele que son cartas muy 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 rápidas no llega a tener ese ritmo de cartas letales a la hora de la velocidad y por qué creo yo que que no corre tanto yo creo que el body type puede afectarle esta carta tiene body type único y creo que su body type in game es muy parecido al de nazario se me recuerda mucho a nazario a la hora de que para jugar si tienes una 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 conexión perfecta esta carta de hazard te va a encantar si tienes conexión mala igualmente te va a encantar pero va a tener sus defectos mira qué golazo aquí por favor qué golazo sus defectos serían por ejemplo que no sintiera el 99 de ritmo o que por ejemplo en alguna que otra vez se llegue a girar un poquito más lento que es lo que a mí me pasa con nazario que es muy bueno pero hay alguna vez que el gameplay van va mal que la carta de nazario puede que se gire un poco más lento de lo habitual y puede afectar tal mejor para un gol o lo que sea porque estás acostumbrado a una cosa un poco más rápida igualmente es lo único malo que no llega a ser ni malo creo yo porque eso no es malo que tiene la carta su tiro el tiro me ha parecido una maldita locura tiene en el tiro posicionamiento 99 20 y 93 que con alcance le quedan 99 fuerza de tiro 98 que con alcance le quedan 99 y aparte tienen los dos mejores rasgos del juego para pegar a la portería que son tiro colocado y aparte tiro con el pie exterior esa combinación que tiene esta carta en el tiro hace que el tiro sea magnífico puedes pegarle desde lejos colocada puedes pegarle con las con la zurda con la diestra con cualquier pierna que hacerme caso que le pega muy muy bien a la pelota que hemos un par de regatitos que hemos hecho con él para que veáis que regatea bien igualmente como decía antes sólo que va a haber casos momentos en lo que puede afectarte ese body type pero su tiro como andaba diciendo me ha encantado su pase también muy bueno tampoco hemos dado muchos pases con esta carta pero cuando la hemos centrado la ha centrado muy bien su dribbling tiene todo básicamente 99 menos las reacciones que se queda en 94 ves por ejemplo aquí ese pase pase perfecto pero como andamos diciendo una carta que con buenos ms si juegas en 5 2 10 ms esta carta te va a ser maravillas vale de las mejores de las mejores al 100% pero hay que tener eso en cuenta yo por ejemplo juego en 40 ms eso es un poco rando un partido me va de madre otro partido un poco más lento otro partido yo por eso no pude disfrutar tanto de esta carta de hazard igualmente me ha encantado su físico es un plus por el body type es una carta que al tener un body type único y yo creo que el body type que tiene es de recordete hace que esta carta sea casi imposible llegar a quitarle la pelota vale como hemos dicho antes se se parece mucho a nazario en eso es una carta por culera una carta que le va a presionar mucho a los centrales y a los laterales y aparte con el ritmo va a ser muy difícil de pillarlo así que bueno veredicto final de la carta que me parece esta carta de eden hazard me parece una muy buena carta me parece excelente de las mejores ahora yo personalmente no pagaría 2 millones por esta carta porque creo que hay opciones baratas que te pueden hacer el mismo trabajo que este hazard por menos precio no sé cuánto se encuentra ahora divala pero divala por ejemplo me pareció mejor que este hazard mbappé me parece mejor mbappé el tiff vale el tercer y creo que me parece mejor que esta carta hay un par de variaciones que puedes comprar en vez de este hazard si preguntas por ejemplo sobre benzema yo me quedaría con hazard antes que benzema porque a mí me gustan las skills ahora si eres alguien que no usa skills y sólo usa una croqueta y tal irse a por benzema porque en mi opinión llega a tener mejor tiro que este hazard y aparte tiene un boy de mucho mejor que este hazard pero para resumirlo rápidamente muy buena carta si te ha tocado úsala te va a gustar pero para comprarla creo que hay opciones baratas que tienen mejor pinta que este hazard pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy como siempre digo si te ha gustado deja tu un like un comentario nos vemos la siguiente pisao